Buenos días, deseo expresar mi profunda gratitud a todos ustedes por el acompañamiento a sus pequeños en estos momentos tan especiales como familia y como humanidad. La música ha sido y será el aliciente que nos sostiene, que nos motiva y que nos alegra el corazón. Gracias por permitir que todo esto sea posible en sus hogares, ya que por medio de la misma se mantienen estos lazos de amor y fraternidad. La unidad educativa Tomás Moro les desea unas felices fiestas. Gracias por ver el video. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pasores y le van llevando páginas y flores. La pared está fría, la cama está dura, la Virgen María y lloran por ternura. Y ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del lino, las vacas que ellas. Niñito, 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 niñito. Troramos sin oído, niñito, 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 niñito. Y ahora viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores. Y ya se despertaron Y ya se despertaron los pobres pastores Y llegaron llevando páginas y flores La paz está fría y la cama está dura La vida de María y su edad con temor Y ya se despertaron los pobres pastores Y llegaron llevando páginas y flores La paz está fría y la cama está dura La vida de María y su edad con temor La vida de María y su edad con temor Christmas is not a time nor a season But a state of mind To cherish peace and goodwill To be platones and mercy Is to have a real spirit of Christmas Christmas is a day of meaning and traditions A special day is spent in the world Seekles of family and friends Christmas spells out love, hope and joy Pass it on to every child in your life Have a great Christmas Christmas is not a season, it's a following La Navidad es una Para compartir Con la familia Los amigos Y todas aquellas Personas que Queremos en Este tiempo Viviendo dejamos Que el amor acorde las distancias Feliz Navidad Merry Christmas Merry Christmas